La leyenda del hilo rojo. Hablar sobre el hilo rojo es hablar sobre una conexión especial que podemos llegar a tener con la persona indicada para nosotros en la vida. Esta leyenda nació por el descubrimiento de la arteria unlar que conecta el dedo meñique con el corazón. A partir de ello, se dijo que los hilos rojos simbolizan el interés compartido y la unión de sentimientos entre dos individuos. La historia por su parte nos cuenta que existe un lazo afectivo entre dos personas que están destinadas a estar juntas en algún momento de la existencia. No importa cuándo se conozcan, el vínculo nunca se romperá bajo ninguna circunstancia. Este hilo rojo está contigo desde que naces y aunque con el pasar del tiempo pueda tensarse o enredarse, jamás se romperá. Es un hilo rojo que conecta a los amores eternos y profundos, por lo que hay magia en el corazón.